¿Qué es el pepino? Y tiene muchísimos, muchísimos beneficios. El pepino tiene vitaminas como la A, B, C y E, aparte de que tiene fibra, como les comentaba hace rato, pues no tiene un gran aporte de calorías y contiene también un poco de hidratos de carbono, que muy comúnmente las personas pues buscan productos que quieran que no engorden, sin embargo, bueno, de verdad que este producto, bueno, lo que es el pepino es muy, muy bueno. Bueno, también para todo eso. Tiene potasio, tiene hierro, tiene calcio, fósforo, magnesio y el 97% del pepino es agua. Entonces, es muy, muy bueno, nos ayuda bastante para muchas cosas que ahorita vamos a irlas mencionando. De verdad que el pepino es una verdura que pues tiene muchos beneficios y aparte que es muy rico y muy refrescante. Efectivamente, Vanessa, por el hecho de tener tanta agua, ya que lo mencionaste, el 97% de su composición es agua, pues resulta ser muy diurético. Nosotros lo recomendamos muchísimo para aquellas personas, por ejemplo, que tienen problemas en los riñones, porque se han, ahora sí que he escuchado o se les dice a esos pacientes, sobre todo los que tienen insuficiencia renal, que debemos dejar descansar el riñón, que no debemos de ingerir tanta agua, cuando es todo lo contrario. Lo que debemos de hacer es darle alimentos al cuerpo que sean altamente diuréticos, o sea, que ayuden a eliminar el líquido excedente. Ya que el riñón no puede, pues vamos a hacerlo mediante los alimentos. Vamos a ayudar al riñón a que empiece a funcionar otra vez. Entonces, mejor dejarlo descansar de toda aquella proteína animal que están acostumbrados a consumir y de todas esas grasas que sí afectan al riñón, pero por ejemplo, alimentos tan diuréticos como lo es el pepino, pues bueno, es a libre demanda. Además de que, bueno, también ayuda mucho para la piel. La cáscara del pepino, pues se utiliza en tratamientos estéticos y allí se concentran los ácidos cafeico y ascórbico, así como la vitamina C, que ayudan a mantener la piel sana, aliviada la irritación y reduce la inflamación. Incluso por eso mucha gente, por ejemplo, que está expuesta al sol, que se va a la playa y que sufre de quemaduras, podemos poner las famosísimas rodajas, pero con toda y cáscara del pepino en nuestra piel para que empiece a lubricar y empiece a quitar lo que es el ardor de nuestra piel por la quemadura del sol. También otra cosa la que nos ayuda es para los tejidos. Uno de los componentes que tiene el pepino es el sílice. Este, bueno, tiene muchísimos beneficios para la salud. Este mineral tiene la capacidad de fortalecer los tejidos conectivos del cuerpo. ¿Qué quiere decir esto? Que nos ayuda a fortalecer músculos, ligamentos, tendones, cartílagos y hasta los huesos. Es muy bueno para, pues, para fortalecerlos y, bueno, como ya hemos dicho, nos ayuda bastante a que la piel esté sana, por lo que muchas veces, bueno, no nada más el pepino lo podemos consumir, más bien, no nada más es como comentamos de la piel y ponerlo, sino también el consumo del pepino nos ayuda bastante para fortalecer estos tejidos. Si tenemos algún problema de huesos, si tenemos algún problema en tendones, si, por ejemplo, tenemos alguna lesión y empezamos a consumir el pepino, nos va a ayudar bastante a que esas lesiones que se lleguen a ser, por ejemplo, alguna en tendones o ligamentos, nos ayuda a que se fortalezcan y que se pueda recuperar un poco más rápido el cuerpo de este tipo de lesiones. Incluso si tenemos algún problema o ya estamos llegando a lo que es la osteoporosis o estamos con osteopenia o queremos prevenir, también el pepino nos ayuda bastante a fortalecer los huesos. No nos perjudica en nada, al contrario, nos ayuda a que se vayan fortaleciendo un poquito más. Además de que es muy bueno para el sistema cardiovascular, o sea, para todo lo que están las funciones de nuestro corazón, esta verdura contiene buenas cantidades de magnesio, de fibra y de potasio. Por ello, el pepino es muy buen remedio para reducir lo que es la presión arterial. Además, también para la digestión, si nosotros tenemos problemas digestivos como lo es acidez frecuente o pesadez estomacal, pues no dude en consumir lo que es el pepino porque aporta mucha fibra, mucha agua, mucho potasio y magnesio que están presentes sobre todo en su cáscara y al momento de tener pues mucha fibra, pues ayuda y favorece bastante a lo que es la digestión. Incluso nos ayuda bastante a reparar la mucosa intestinal. También en ese caso que comentábamos de los intestinos, nos ayuda bastante a que se proteja el estómago. Cuando tenemos a lo mejor gastritis, acidez, alcoholitis, nos ayuda mucho para que estos padecimientos, estas enfermedades vayan disminuyendo al consumir el pepino. También nos ayuda a que se nivele el ácido úrico y se recomienda también en personas que padecen hipertensión o como comentaba hace ratito, la retención de líquidos. Va muy relacionado la retención de líquidos también con que la presión esté elevada o más bien que se dañen los riñones con que la presión esté elevada. Entonces, al nosotros estar consumiendo el pepino, que es muy diurético, nos va a ayudar bastante a que nuestros riñones funcionen correctamente, a que se puedan eliminar todos los líquidos que tengamos extras en nuestro cuerpo. Esto también nos va a ayudar mucho a que nuestra presión esté un poco más controlada. Efectivamente, Vanessa, pues es que también acuérdense que todo lo que son las purinas se eliminan a través de lo que son los riñones. Entonces, como el pepino es altamente diurético y limpia lo que es el riñón, si usted padece de problemas de ácido úrico que esté elevado, incluso de gota, pues bueno, el pepino es una buena opción para que por medio del riñón empiece a eliminar todas esas purinas excedentes. Y bueno, ya lo comentamos de que también es ideal para aquella persona que está cuidando su alimentación porque tiene un gusto, pues ahora sí que muy peculiar, es muy sabroso y es muy bajo en calorías. Entonces, por tener tanta fibra nos satisface, nos hace sentir llenos a nuestro estómago sin efecto de querer más o tener más hambre durante más tiempo después. Entonces, pues bueno, con el pepino pues podemos sentir la saciedad de que ya estamos llenos y estamos consumiendo en realidad pocas calorías. Además de que mantiene pues nuestras defensas en buen estado. Para todo es ideal tener nuestro sistema inmunológico en estado óptimo. Si nuestro sistema inmunológico está débil, pues bueno, empiezan las enfermedades como la gripe, empezamos con a lo mejor alguna bacteria nos empieza a atacar incluso por el estómago, empezamos a sentir mucho estrés, cansancio, debilidad y todo por el sistema inmunológico. Así que el pepino, dado su contenido de vitaminas de complejo B, específicamente lo que son la vitamina 3, la vitamina B5 y la vitamina B9, los hidratos de carbono, grasas y proteínas, pues eso ayuda muchísimo a mantener nuestro sistema inmunológico en estado óptimo. Incluso también, por ejemplo, tiene vitamina C, como comentábamos, y nos oía bastante para lo que son los resfriados, para, como comentaba Lupita, que el sistema inmunológico esté más fortalecido. Nos oía también eso a la cicatrización de las heridas. Como decía hace unos momentos, es muy, muy, muy bueno para mejorar nuestra salud. De verdad que si ustedes quieren mejorar su salud, empiecen a consumir también el pepino. Como les he dicho y siempre se los voy a seguir diciendo en todos los programas, el que nosotros digamos que el pepino tiene muchos beneficios, no quiere decir que solamente con el pepino vamos a tener todos los beneficios. Sí los podemos tener, pero si nosotros lo acompañamos con una buena alimentación, quitando carnes, quitando grasas, quitando embutidos, enlatados, refrescos, panes, eso nos va a ayudar a que en conjunto con una, quitándolo malo, en conjunto componiéndolo bueno, vayamos a tener todavía más beneficios acerca de, en este caso, el pepino o cualquier otro alimento que mencionemos aquí. Otra cosa también, por ejemplo, la que nos ayuda bastante el pepino, es a retrasar el envejecimiento de la piel y de las células por las vitaminas A, C y E que tiene y aparte que también es un protector ante los tóxicos que pueden presentarse en la comida y en el medio ambiente. Entonces, nos ayuda bastante a eliminar todas las toxinas, nos ayuda bastante a depurar el organismo, a desintoxicar, a riñones, todo, todo de verdad que tiene muchos beneficios el pepino. Así que, no duden consumirlo, no duden en incluirlo a su alimentación, no duden en empezar a, a, a que pues comerlo diario, si es posible, porque de verdad que el pepino tiene muchos beneficios. Sí, efectivamente, hace ratito, por ejemplo, estábamos diciendo que es rico en potasio y en magnesio y mucha gente se puede preguntar, bueno, y a mí, ¿para qué me sirve eso? Evita los calambres durante el ejercicio por estos dos minerales que, que les estoy comentando que entiende, que tiene. ¿Por qué? Porque mejora lo que es la circulación, circulación sanguínea, además de que también la mejora por ser bajo en grasas, rico en agua y también tiene muchísimos antioxidantes. Entonces, al mejor, al mejorar lo que es la circulación, pues mejoramos también o evitamos lo que son las, los calambres. ¿Cuántas personas no conocemos que en la noche o estamos haciendo alguna actividad o incluso ya ponemos el pie en una mala posición por un rato nada más y luego, luego empezamos a sentir estos molestos calambres? Bueno, los calambres son señales de que tenemos mala circulación, no deberían de estar. Entonces, pues hay que hacer algo al respecto. Siempre lo primero que tenemos que hacer es cambiar hábitos de alimentación, consumir alimentos que nos puedan favorecer a este tipo de problemas y uno de ellos, pues es el pepino. También nos ayuda bastante para regular el azúcar en sangre o igual prevenirlo por la fibra que contiene. Nos ayuda mucho a esto, incluso pudiendo prevenir que nos pueda dar diabetes. Obviamente, les digo, es importante no solamente consumir pepino, sino pues quitar todo lo que nos pueda provocar diabetes, como azúcares refinados, pero es un buen alimento que nos ayuda bastante para esto. También nos ayuda mucho. Les quiero preguntar, ¿cómo qué porcentaje de los pacientes que atendemos tienen insuficiencia renal o daño renal a usted tantito? Pues un alto porcentaje, doctor. Yo creo que de cada 10 pacientes que vemos, lamentablemente unos 6 son de insuficiencia renal, de 6 a 5 pacientes. La verdura o la fruta que funciona mejor como diurético de todas es el pepino. Entonces, la gente que nos escucha, que buscan atención con nosotros o aunque no quiera consulta, bueno, está bien, no vaya, no hay problema, pero empiece a comer pepino porque es el mejor diurético que hay. Efectivamente, nosotros recomendamos muchísimo lo que es el pepino. Lo recomendamos, por ejemplo, en un jugo de zanahoria con chayote, que también es altamente diurético, es muy bueno para los riñones. Jícama, que también su gran porcentaje es agua. Y el pepino, o sea, si se fijan, son ejemplos de verduras muy diuréticas, que es lo que necesita nuestro riñón para eliminar toxinas. Nos quedamos sorprendidas, lo que nos está preguntando el doctor, ¿cuántos pacientes vemos al día de insuficiencia renal? Pues muchísimos. Acuérdense que aquí una de las enfermedades que más prevalecen en México es la diabetes. Entonces, el hecho de ser diabéticos o la primera causa de insuficiencia renal en México es la diabetes, seguido por la mala presión arterial o la hipertensión arterial, perdón. Entonces, lamentablemente en México se dan estos dos problemas, tanto problemas cardiovasculares, que es la primera causa de mortalidad aquí en México, y lo que es problemas con diabetes. Todos muy asociados con la obesidad. Acuérdense que México ocupa de los primeros lugares en problemas de sobrepeso y obesidad. Entonces, si se fijan, todos estos problemas van a la mano. Por eso recomendamos mucho que cambien su estilo de vida, que incrementen el porcentaje de frutas y de verduras a su plato. Uno de ellos, pues es el pepino, que es muy común tenerlo en la mesa, es muy común que lo conozcamos, pero a veces nos olvidamos de todos los beneficios que nos pueden aportar. Entonces, es excelente para lo que es la insuficiencia renal o problemas de presión o problemas de glucosa que tienen aquellos pacientes con diabetes. Pues bueno, este alimento, este súper alimento puede ayudar a controlarnos estos tres problemas con una sola porción de pepino durante todo el día. Entonces, vamos a empezar a incrementar más estos alimentos. Y por ejemplo, el pepino, de verdad que nos ayuda para muchas cosas. También tiene propiedades para, bueno, lo que viene siendo antioxidantes. Nos ayuda mucho, mucho, mucho para nuestro organismo, para ayudar igual como comentábamos, las células. Nos ayuda bastante a fortalecer nuestro sistema inmunológico. De verdad que el pepino es una verdura que nos ayuda para muchas cosas. Incluso nos lo podemos tomar, como comentaba Lupita, en jugo. Y no solamente zanahoria, puede ser solamente un agua de pepino endulzada con, por ejemplo, con miel o agregarle limón y miel. O, por ejemplo, ahorita nos va a decir otros jugos que también podemos consumir el pepino. De verdad que, pues, en agua sabe riquísimo. Y si le ponemos limón y le ponemos, bueno, lo endulzamos con miel, de verdad que queda un agua riquísima. Un agua sumamente refrescante que nos ayuda bastante. Y más sobre todo cuando hay un clima muy seco, que el agua natural de verdad que no nos está hidratando nada. Entonces, cuando nosotros empezamos a incluir esto a nuestra alimentación, a nuestras bebidas, un agua de pepino con limón, un agua únicamente de pepino, nos va a ayudar bastante a que también estemos bien, bien hidratados. Y bueno, eso sí, como comentábamos, vamos a ir a hacer muchas veces pipí al baño porque nos va a estar limpiando bastante nuestros riñones. Un jugo, por ejemplo, de dos manzanas con todo y la cáscara. Acuérdense que las frutas y las verduras muchas propiedades las traen en la cáscara. Entonces, a veces es muy seguido, es muy normal que quitemos la cáscara. Digo, no pasa nada, también lo de adentro sirve, pero la cáscara tiene muchas propiedades. Entonces, hay que dejársela. Un pepino mediano igualmente con todo y la cáscara. Y tres hojas de menta. Todo esto lo vamos a licuar con un poquitito de agua, lo podemos poner al refrigerador. Y es un jugo que es muy hidratante, que es rico en antioxidantes, es muy diurético y altamente en fibra. La manzana como el pepino tienen mucha fibra y nos pueden ayudar muchísimo a aquellos problemas digestivos o de estreñimiento, por ejemplo. También es común que las personas tengan problemas de estreñimiento. Bueno, pues con la manzana y con el pepino podemos ayudar a que poco a poco se vaya limpiando nuestro colon. O aquellas personas que sufren de colon irritable, lo que es la colitis, tienden a tener estos episodios, por ejemplo, de diarrea y luego de estreñimiento. Esto también es totalmente común, pero es anormal de que tengamos este tipo de problemas. ¿Por qué? Porque esto nos quiere decir que nuestro colon efectivamente está irritable. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues darle mucho más fibra para que poco a poco se empiece a desinflamar, para que se empiece a limpiar de manera natural y que nuestras heces fecales vayan tomando forma en el caso de tener diarrea. Y bueno, también seguir invitándolo a nuestro consultorio. Estamos en la calle Manuel Doblado, número 107. Calle Manuel Doblado, 107, en la zona centro de León, Guanajuato. Es muy fácil llegar si usted viene por el Boulevard Adolfo López Mateos. Va a dar vuelta en la calle Libertad, que esta enseguida se convierte en la Manuel Doblado. Estamos para atenderle de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 7 de la tarde. Y los sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Y también seguirlos invitando a que revisen nuestra página de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Naturismo Herbol con H y B grande. Radio. Estamos ahí. Aquí pueden encontrar todos nuestros programas, los programas que tenemos aquí en el radio. Aparte, tenemos muchos testimonios que de verdad, cuando ustedes se dan cuenta de las maravillas que podemos hacer con nuestra salud o en nuestra salud o con la alimentación, de verdad que, pues, no está de más que empecemos a intentarlo. Visiten nuestro canal de YouTube. No solamente tenemos, pues, los programas, los testimonios. También tenemos algunos otros programas que hacemos con mucho cariño para todos ustedes, para que puedan conocer un poquito más acerca de qué es lo ideal o qué es lo que debemos de consumir o cómo es que debemos de consumir los alimentos. Entre otros programas que tenemos acerca de algunas enfermedades. Y ahí también tenemos preguntas que ustedes nos hacen llegar, que hemos estado contestando también en unos videitos que tenemos en YouTube. Así que, marquenlo, perdón, revísalo el canal de YouTube. Estamos como Naturismo Herbol Radio. Y también, si, por ejemplo, usted no se encuentra aquí en León, Guanajuato, y quiere alguna consulta, también tenemos las consultas por vía telefónica. Hay que marcar al 477-713-0491. 477-713-0491. Ahí les damos más informes acerca de las consultas por vía telefónica. Ahora sí que ya no hay pretextos para, pues, hacer cambios en nuestros hábitos de alimentación. O bien, mejorar nuestra alimentación para poder sanar alguna enfermedad o prevenirla. Así que, no lo piensen más, márquenos, porque, bueno, no solamente tenemos pacientes de aquí de León, Guanajuato, de aquí de México, sino también tenemos pacientes fuera de la República Mexicana, de Estados Unidos y de otros países que han, pues, estado con un tratamiento y han visto mucha mejoría en su salud. Así que, no lo piensen más y márquenos para que también pueda tener una asesoría completa. Muchas gracias a todos por sintonizarnos. Recuerde que estamos todos los martes, miércoles y jueves a las 9 de la noche en su estación preferida, El Ejela Grande, por la 95.5 DFM. Muchas gracias, licenciada Lupita. Gracias, doctor Luis. Nos escuchamos el día de mañana. Dios mediante. Sean felices. ¡Chus! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!